En unas islas remotas, vive un cangrejo ermitaño tan grande que hasta Charles Darwin lo calificó de monstruoso. Este es el cangrejo de los cocoteros. Los cangrejos de los cocoteros pueden tener una envergadura de más de un metro y pesar más de 4 kilos. Son los invertebrados terrestres más grandes de la Tierra y podrían haber alcanzado el límite fisiológico actual de los artrópodos. Aunque en su mayoría son vegetarianos, los cangrejos de los cocoteros comen cualquier cosa que se les ponga por delante. En un espantoso caso, se observó a un cangrejo de los cocoteros comiéndose a un piquero patirrojo. El cangrejo fue observado trepando a un árbol en plena noche. Se acercó a un piquero patirrojo dormido y lo agarró por el ala, rompiéndole el hueso. Esto hizo que el pájaro cayera al suelo. El cangrejo lo siguió y agarró la otra ala, rompiéndosela también. El olor de la sangre atrajo a otros 20 cangrejos de los cocoteros, que procedieron a comerse al piquero.